Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones El primero del iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo A los Boques Radio, la plataforma que te pone adelante, adelante Tú lo sabes Bueno, que siempre saludos y bienvenidos a los Boques Radio Show desde República Dominicana Aquí en la cabina, un pintoresco periodista querido por todo el país Aquí está la Internacional Mamola Señores, una pausa breve, mira Dr. Nastra, agarra ahí, Dr. ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! Toma, David, agarra ahí Tenemos un PlayStation 5 Sigue tirando Tenemos un iPhone 14 Mi gente de TikTok, a los Boques.music en TikTok, un iPhone 14 Hay una aplicación donde se va a escoger el que más comente El que siga en los canales, el que de día me gusta al final de la transmisión Ganadores, vamos a dar los dos regalos el día de hoy porque está la Tormenta Franklin Así que todo el mundo pendientes a los boletines de las autoridades Con la Tormenta Franklin, que no es laborable mañana martes Desde el mediodía de mañana y el miércoles todo el día no se la vuelve Ven, nadie pa' acá, ven Ustedes son ladrones más adelante Mira, doctor, ven ¿Qué confías es? ¿Qué confías es ese? ¡Míralo! No vamos a creer que es todo el mundo igual que él Todo el mundo cree... Él sabe que no para, ¿verdad? Sí Me gozo, lo deje caer Quiero 20.000 me gusta rápido ahí Y yo quiero, espérate, espérate Señores, antes de iniciar, dame un momentito Yo sé que tú siempre haces tus... Quiero enviarle un mensaje a mi ex amiga y compañera Caro Brito ¿Cómo así? ¿Todavía? No, no, escúchenme, escúchenme, esta vez bien, normal No es para destilar veneno ni nada de eso Yo duré mucho tiempo en amistad con Caro La conozco Y sé qué cosas ella puede soportar y no puede soportar Y me siento extraña al ver la actitud que ella está tomando En relación a la propuesta que se le ha hecho desde aquí Desde Alofoque Media Group Nuestro CEO, Santiago Matías Y veo que le están tirando como mucha cosa Le están faltando el respeto en su programa En el programa nuevo que ella acaba de iniciar En el mañanero Que si bien es cierto, tal vez no ha tenido la exposición que ella puede tener También es cierto que ella Señores, es una muchacha muy talentosa No entiendo por qué está permitiendo este tipo de cosas Y está permitiendo que Ivonne, esta muchacha Muy profesional Muy elocuentemente en su discurso Pero errado en una parte Porque ella dice que Para que Santiago llame a uno de sus talentos Lo único que tiene que hacer es como pedirle trabajo A Boli A ti nunca te han llamado Al pasacable que está por ahí tampoco le han llamado Al otro Mi ex compañero, el gordito Matayuba Tampoco lo han llamado O sea que eso es mentira Que es un requisito para que aquí se fijen Yo entiendo que Caro Si llega a esta plataforma Puede haber un antes y un después de su carrera Y puede reducir ese nivel de hate Que tal vez se ha creado ella misma Por su misma actitud Y de verdad yo Vitaly Sánchez Perdono de verdad de corazón Cualquier cosa Que ella haya dicho errada Hacia mi figura Y entiendo que esta es una muy buena oportunidad Para ella Y para su carrera Así que Caro Si tú deseas venir Y ver cómo se cambia la vida Luego de entrar A un verdadero programa A una verdadera Plataforma Plataforma Que da un impulso real Te invito a que pruebes Porque conmigo pasó Y yo no he cambiado nada señores Yo sigo siendo la misma Vitaly de La Máxima La misma Vitaly de Telemicro Yo ni siquiera un libro más he leído No Simplemente que mi talento Ahora tiene una mayor exposición Y estoy segura que ella va a lograr eso Señores somos 17 mil Denle no me gusta Que tenemos un Playstation 5 Para mi gente de TikTok También tenemos un iPhone 14 Llamada millonaria Doctor Natra Porque hay personas que necesitan comprar Una llamada obligatoria Hoy millonaria Gracias a mi gente De Promesa Milagro Wilson Jerez en el Super Chat Y mi gente Miren cómo se ve eso en TikTok Doctor Natra Ay estamos en TikTok Pero miren eso En vivo Así que ya somos Casi 700 Sigan mandando La gente de TikTok Sigan compartiendo Mikai Saludos ahí Den mucho amor en TikTok Que tenemos primero para ustedes En breve Nada Mamorita Gracias por recibirme en tu casa De verdad que estoy contento Gracias a ti Mira Tú sabes que Mamor Se parece a Anuel Como 20 años después Anuel peleado Anuel Pogina Anuel después del ciclón Ajá Sí De la tormenta Franklin El abuelo de Anuel Sin luz Una semana rural En la 42 Por el copete Tú transitaste por esa vida Tú vienes de ahí De la olla Yo la estoy viviendo ahora Pero ya tú ¿A quién se parece Mamor? Vamos a ver ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Mamor no se parece Mamor no se parece a nadie Mamor no se parece a nadie De verdad Todavía estoy pintado Mamor no tiene comparación Me transformó Dique en la máscara Ahora mismo Una vaina Ni respeto Santiago No, no Lo que yo pasé ahí Tú te lo cuento Mire Charlatán Vítale Sánate mija Tú crees que todavía Todavía tu talento Depende de Karolito todavía La tiene que llamar No, no Dije algo Porque siempre están diciendo Como que te me manda Hablar Y decir cosas Entonces quería que vieran Se nota que te hace falta El calor de ella A tu lado No, no No me hace falta No me hace falta En caso de Que aceptara Alguna propuesta No es para este programa No Sí, pero es la junta Es la junta Obviate Así que comienza La reconcilia Sí, claro Esa es la idea No, porque ya van a tener que ver En los pasillos En algún momento No, en ningún momento Porque yo estoy aquí en la noche Llévate de mí Que te va a ver con ella Y Vítale Tiene tan buen corazón Que no le importaría Topársela A mí no me importa No tanto como abrazarla Pero si le mete el pie Ni le abrazo Ni le meto el pie Es normal Mamola Pero sí Escúchame Pero sí está demostrando Aquí en este contenido Que la bujía de Vítale Es caro Que quede claro eso ¿Cómo así? Con ella que ya aprende Mira Mamola Tiempo Tiempo En servicio En los medios de comunicación ¿Qué tiempo tú tienes? 30 años 30 años Haciendo contenido Cuando tú Comenzaste a poner música A nivel de las redes sociales De la plataforma A los foques Música Tú eras Tú eras Seguidor mío De este talento Yo haciendo contenido En la maquinaria En Carlos Alfredo Fatule Con Gózalo Y con Corporando Los Santos De extremo a extremo O sea que ¿Cómo tú has resumido Estos 30 años En el arte? Realmente Al día de hoy Si tú haces una retrospectiva ¿No? Dices 30 años en el arte Mamola Bueno Yo me siento muy contento De verdad que sí Por lo que yo estoy regalando Y dándole a los espectadores ¿No? Que es entretenimiento Que en estos tiempos Hace mucha falta ¿No? De tanto estrés Me siento muy contento De verdad Cuando ellos llegan De los trabajos Dices Mamola Estoy loquito Ansioso por ver ya El contenido de hoy Mamola En esa larga trayectoria tuya Hemos visto algunas cosas Que te hacen particular Una de ellas Son las galletas Que te han dado Y otras también Que en muchas ocasiones Tratan de ridiculizarte Para algunas personas Eso da risa Pero yo entiendo también Que Eso como que ya se quemó En tu caso Yo creo que tú tienes Otros talentos Aparte de que la gente Se burle de ti ¿Qué ha sucedido realmente Con relación a todo eso? ¿En qué momento Dejó de ser realidad Y se volvió ficción? Ali Ustedes son inteligentes Todos Ustedes no se han dado cuenta Que yo soy un actor De la comunicación Lo mío es Hacer contenido Para entretener Ustedes Hacen contenido Para informar Porque no tienen Lo que yo Lo que yo tengo Y quizás yo no tengo Lo que ustedes tienen ¿Qué tú tienes Mamola? Yo lo que vendí Le he proyectado A mi fanaticada Es que dramatizo La información Le agrego Al comunicador Le agrego el actor Cosa que muchos No tienen Por ejemplo Sandy Cuando está en la cabina ¿Qué es lo que? El comunicador El animador Pero no le agrega Lo que es el actor Una cosa Hasta qué punto Tú crees que eso Te pudo haber sumado O restado El ser un actor Te voy a explicar Por qué Yo desde pequeño Vengo viéndolo En su trayectoria Y esa 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 chelcha Que se hacía De burla Como dijo Ali David No hace como que uno Honestamente Y perdón Sienta como Cierto respeto Yo De corazón El respeto Que tengo por ti Es lo que te conocí Que te cogí mucho cariño Pero cuando uno te ve Yo no veía Aquellos que te relajaban Y se burlaban de ti En un momento Dice que una voz de muñequito Una voz de muñequito ¿Hasta qué punto Tú crees que eso Te pudo haber restado Mamola Para que la gente Hasta te creyera Lo que tú ibas a decir Es que son herramientas De mi personaje papi Todo eso que tuve Todo lo que yo hago Es guionizado Pero muchas veces Todo desde el inicio Hay nada Hay nada sale así Pero muchas veces Esas herramientas Juegan en contra Y no a favor ¿Por qué? Porque Más que darte Tal vez De que la gente Puedan creer Lo que tú estás hablando Puede ridiculizarte Y muchas veces La gente no confía En lo que estás Comunicando ¿Qué comunicador Que ustedes conozcan Aquí en este país Ha durado 35 años Sin bajarle La carrera No Todo aquí Ya Michael Miguel Ya está Altría de entregar Porque no sé Reinventarse Reciclarse Yo voy analizando Digo la vocecita Le saco un poco Busco un celular viejo En mi casa Digo mía Agarra Agarra Ponte a chatear En lo que yo voy presentando Y hago un drama Y voy inyectando Alimentando Mi participación Una computadora Había en mi casa A DJ Joey A DJ Joey El animador Digo DJ Joey Te voy a romper La computadora Escúchame que hablo así Era montada la vaina Papi Bueno Señores Somos 26 mil Denen a me gusta Miren Todos los super chavos Vamos a hacer la mamola El día de hoy ¿Qué tú dices? La gente en el super chavos Todos los super chavos Mamola Giancarlo También estamos aquí Con Kerry Caberga Kerry Caberga ¡Ja, ja! ¡Kerry Caberga! ¡Oh! ¡Bien! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Bien! 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 Saludos a mi gente A los foque.music En TikTok Primer programa Que está Simultáneamente Transmitiendo en YouTube En TikTok En República Dominicana No somos los innovadores En esto Ha sucedido en otros países Pero en República Dominicana Ahora nos estamos viendo H. Nos vemos Mira, Sandy Pronto ni en República Dominicana Seremos los únicos Así que la gente de TikTok Ahorita Compartan Mira, mañana mismo Mañana Esta noche Mañana, mañana arrancan Compartan Mi gente de TikTok En vivo Manden a seguir la cuenta Y el doctor Es el primero Desde su mueblería Ustedes lo van a ver ahorita Dice Señores, estamos aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora que te pase! Porque tú de que llegaste Fui todo de una vez a saludar Señores, tenemos un iPhone Y tenemos un Playstation 5 Para un ganador esta noche Y una llamada millonaria Porque está la tormenta Franklin Mamola Yo En Generación a los Fox El día de hoy Y lo he dicho en reiteradas ocasiones He dicho que las personas De test oscura Incluyéndonos Sandy El doctor Natra Y otros más Tú no Para que tú veas Tú eres extranjero Y eres blanquito Sí ¿Cuántos años tú tienes en televisión? Veinte Veinte años Las personas Yo Muchas personas no supieron Interpretar lo que yo dije Que lo he dicho en muchas ocasiones Repite qué dijiste La persona de test oscura aquí Que hay varios nombres que me dieron Que fue el cocodrilo Aprobado Proof Y me dieron Carlos Batista El más caro Sí ¿Eh? El más caro Carlos Batista Michael Miguel Eso ha sido un segundero Todo el tiempo Y un guaremate No Sí Michael nunca ha tenido Un proyecto de él Él habla de citoso A nivel de que Figura sólida Míralo ahí Tayota Míralo ahí Mira dime Berenjena Mírame Porque tú no dejas que uno Fluya Fluya Se desarrolle Carlos Tolentino En el Super Chat Oye en esta Yo dije Las personas de test oscura aquí Hay pocas Entre ellas Corporal de los Santos Con programa propio de televisión Esa es la parte que tú tienes que explicar Con un programa propio De televisión Independiente Independiente Yo lo expliqué Con programa propio de televisión Estamos hablando de Georgie Resuelve Que tiene muchos años Que su trayectoria No se la han dado Toda Georgie Increíble Y se ha mantenido Por muchos años Y Resuelve O sea Yo he dicho aquí Que la persona de test oscura Para estar en televisión Han tenido que hacer chistes Incluyendo Ramón y Miguel Que son exitosos Fautomata Que es exitoso Ellos son comediantes Es otra cosa Tiene que hacer comedia El negro aquí Para estar en televisión No puede ser un comunicador Al 100% No hay ni uno Los tiempos cambiaron ya ¿A dónde? Dime un moreno Que tiene un proyecto exitoso De él Y que sea la cara ¿Tú quieres que lo mencione? Dale El doctor Nostra Tú sabemos bien quién Dame nombre De televisión No internet Televisión Dame nombre Pero dame nombre Pero dame nombre Dame nombre Tiene razón Pero por eso te quiero decir Que los tiempos cambiaron La discusión La vas a hacer tú sola Porque nadie va a discutir eso contigo Porque los tiempos cambiaron ¿Por qué los tiempos cambiaron? Porque ahora Si tú me hablas de YouTube Y me hablas de radio Y te menciono 70 negros Que no tienen que hacer Chistes Sí Pero estoy hablando En la historia De la televisión dominicana No solamente Corporal Televisión dominicana Televisión Te dijimos que sí Ya Sí, televisión Tienen que hacer chistes Pues ya ¿Ha sufrido tu clasismo En la televisión? Más mola No, no, no No A mí me aman Los fanáticos míos Todos ¿Quién está hablando de fanáticos? No, no, no Pero espérate ¿Tú dices los empresarios De la televisión? Sí Claro Yo fui dejado Y maltratado Pero no por el color ¿Eh? No por color No por color No No, no, no Por ser humilde Por ser pobre Por eso No, mamón Sí, sí, sí Es como el corto del medio Que nada más se ríen De los chistes Porque es gordo Todo el que entró a la televisión Aquí entró pobre Sí, sí, sí No digas eso, mamón Todo el mundo Es fruto de una oportunidad Tú estabas en Gózalo, mamón Todo el mundo entró pobre A la televisión Claro Agüero Tiene que hacer chiste Corre, hermano mío Tiene que hacer chiste Que es mío Ellos hacen contenido Todo O sea Hay un tipo aquí Son cómicos ellos Un 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 Vainita Eh Eh Vainita de noticias bacano De San Pedro Félix Vitorino Félix Vitorino Pues un Un conductor Albacano Tú me andes entendiendo Corporan tuvo un Un programa Exitoso Ahora es malo Tener sentido del humor Doctor 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 No desvirtúe Mi Lo estoy desvirtuando De vista Porque es que tú estás poniendo No desvirtúe El punto de vista Vas a dañar Este live Somos un país Es como que le abrían las puertas Nada más porque era gracioso Somos un país Clasista Es que tú estás poniendo Como que es malo Ser 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 humorista Pero que me encuentro raro Que no hay un moreno Con un programa exitoso De variedades De variedades Hasta poniendo clavos En el Darío Contreras ¿Entendiste? Sí No lo hay Yo te entiendo Usted tiene que hacer rey a Robertico A un desabrío Pero nos buscamos cuarto con eso No me hable de eso Y nos buscamos oportunidades Somos un país de mulato De mulato Y nos buscamos oportunidades ¿En YouTube quiénes por ejemplo ahora mismo? Todo el mundo Porque en YouTube Hay la democratización de los medios Y en la radio también Mucho moreno Pero sí Lo de YouTube se ha dado Lo de YouTube se ha dado Entonces toda la gente Está haciendo sitios Espérate y escucha Porque ellos son su propio jefe Quien tiene un programa de televisión Que está haciendo su inversión De su cuarto No va a buscar un proyecto de fuego Para ponerlo ahí Ajá Tiene que buscar una cara Aunque estén preparados Todo el tiempo Miren Eso ahora que cambió ¿Verdad? Es así Pregúntese Escúcheme a mí La televisión Todo el tiempo Ha exigido una imagen Igual con las mujeres Mencióname una mujer Y perdón porque yo lo diga Mencióname una mujer Que tú me digas a mí Que es Gordi Es presentadora de televisión A las gordales Tocaba hacer comedia Todas las mujeres Que han sido presentadoras de televisión Todas tienen que ver más con estética Que con La estética La estética Nosotros los mulatos En la televisión En un país de mulatos Venga un tipo preparado Que tenga éxito ¿Quién es un motor produciendo? Tiene que venir Joel López Joel López Joel López Super creativo Y es del círculo Porque hay un círculo Santiago Hay un círculo Un punto de Santiago Es por lo menos Gózalo de Carlos Alfredo Era un programa Que se dedicaba a la comedia Tú trabajaste ahí Pero ¿Quién era la persona Que hacían la comedia Y los sketch? Era El gordo El flaquito El pájaro La gorda Los que fácilmente Podían ridiculizar Porque Eran los que Generaban risa Correcto Pero el humor es ese Señor El humor es uno Ridiculizarse a uno mismo Y hacer No me hable de eso No me hable de eso ¿A qué mujer gorda Tú has metido aquí? ¿A qué talento? ¿A quién? Aquí, aquí ¡Gorda! ¡Ay Dios! 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 Estoy esperando la gorda ¿Y tú crees que esto es un modelo? Sí Esto es un hombre Picasso ¡Qué payaso tú eres! ¿De verdad? ¡Qué payaso tú eres! Ella es una típica Dominicana promedio No, no Ella es un modelo No, no Es una típica No, no puede Es una típica Dominicana promedio Cuando él no quiere perder Él por lo menos quiere empatar ¿Y a él dar una morrinita Come coco? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ella! ¡Ella! ¡Una modelo! ¡Una modelo! ¡Una modelo! ¡Una modelo! Entre otros ¿Eh? Entre otros ¿Entendiste? Alí la conoce 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 El gurú es lindo Ariel es lindo Él te preguntó por cómo Sandy es lindo Te están preguntando por una Que parece más de 300 libras Él no le gusta perder En el periódico hay En el periódico hay par de gorditas Vítaliz Después lo trago Es bonita Pero no hay cámara Pero si aparece una gordita con talento No hay problema Aquí no hay problema No me venden a Vítaliz Que una modelo a mí no me importa que digan que yo soy fea que yo soy bonita que yo soy esbelta que yo soy gorda a mí me interesa que mi trabajo conecte y hable por mí y lo hace eso es lo único que a mí me importa continuamos señores señores super chat estamos hablando de Carlos Tolentino la patita la palita fresh estamos hablando de Rob Batista llamada millonaria en breve de él en a me gusta pendejo no sé él en a me gusta no están poniendo cuarto ahí en breve hablando de dinero mamola está hablando voy por esa misma línea mamola 30 años usted tiene un arroz con mango aquí una vaina 30 años pero tú estás hablando como que el programa donde tú estás no 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 es un enciclopedia univisión contenido para entretener lo mío es univisión sigue porque si no le voy a preguntar dénle eso a Iván Ruiz 30 años 30 años en los medios honestamente económicamente usted ha empuñado bien o usted cree que ha sido maltratado económicamente ha hecho fortuna ha hecho fortuna tú estás bacano mamola tú estás bacano mi amor yo lo que he tenido en la comunicación en los medios de comunicación son brequesitos o sea rinconcitos mamola 10 minutos ahí sentado en la silla te fuiste qué dinero se hace usted no dijo anteriormente que tenía 35 años reinventándose y en el gusto popular pero no con los bolsillos y ahora con dinero entonces otra cosa tú escuchaste manejando el talento manejese manejese oye manejando el talento pero no los bolsillos que no he tenido la oportunidad de hacer dinero porque los dueños los productores por ejemplo Ali productor de los dueños del siglo yo negociaba con él cuando yo le conseguí un par de anuncios a él ¿qué me daba? un 10% no, no, no por esa parte no por esa parte no por esa parte no montaste tu proyecto propio mamora eso, eso a Juan Ramón Gómez Díaz nada más faltaba que yo la atracara para serle sincero sí don cuando aquí ve el maldito programa mío cuando es dame un chancecito y así me 30 años te pasaron 30 años en ese chancecito sí, sí, no, claro y me mantuvo ahí me mantuvo ahí incluso hasta para inscribir los hijos míos en la universidad mira, un segundo mira, J.R. J.R. he visto un botellazo de aquí dijeron que la pantalla estuvo 5 segundos apagada ¿es cierto o eso? sí ahora tú te vas a llevar de todo lo que te querían porque tú estás teniendo un teléfono sueltas el teléfono ¿eh? ¿y por qué fue? ¡wey! ¡ey! pero estamos en vivo vamos a seguir ok, disculpa somos 56 mil perdón, perdón perdón tú sabes que es una vaina rara para que ahora yo siento que a veces tenemos un problema cuando queremos culpar en un momento cuando queremos culpar siempre a los demás de nuestros errores yo entiendo que si la gente no te daba una oportunidad o tú no ganabas lo suficientemente bien tú debiste de montar tu propio show incluso en estos momentos el que dice que porque aquel no le dio una oportunidad es que está jodido está mal está mal porque con todo lo que hay ahora mismo para tú crear un proyecto que hasta es de tu casa con YouTube señor usted no cree que fue usted que se rindió vital yo duré dos años proyectando mi talento en telemicro rapi pérez bolivita y me decían no te ocurre que yo vino un programa nuevo y yo me metí ahí casi todos los días telemicro ahí en la opción de la 2 y no creyeron nunca en mi talento tuve yo que chantajear chantajear que lo he dicho muchas veces en los medios de comunicación a Carlos Alfredo tuve yo que hacer meterme en la guagua con él él me iba a pagar un dinero para manejar su disco no como baladista que siga amándote y yo le dije no Carlos vamos a hacerlo más fácil no me pague dame la oportunidad en tu programa gózalo y no me pague y que tú haces con las cámaras ocultas no 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 en la sesión que yo hago en el programa de él gózalo él y yo hablando de vainas se podría decir entonces mamola que tú eres un gran talento pero un mal negociante que tú te vas a parar porque tú eres un tipo que te basas en el contenido te basas en el entretenimiento en el resultado positivo de tus personajes de tus contenidos más no bien en lo económico hay gente que son así si yo para ser de sincero a lo mejor no soy el gran negociante por eso yo tengo a David y tengo a Melvin que lo mando para allá fulano dale David Melvin fulano David Melvin porque yo si me siento tú sabes a lo mejor no hago un buen negocio porque mi cabeza está que en el intro que en el outro que esto que él me gusta que vaina que fulano entito mi mente está en eso la parte creativa tú nunca has tenido un manager te voy a decir la verdad a ustedes y a los amables espectadores diga hermano yo lo que fui de cobarde porque se me agregaron personas quizá por mi formación educación de hogar me agregaron personas yo estuve trabajando con gente gente que tenía mucho dinero que yo lo pateaba el dinero y yo me montaba en la jipeta con ellos y yo veía y por qué todo ese dinero tiene que andar rodando pues estoy hablando estoy hablando pero tú me estás entendiendo ¿verdad? ¿qué te pusieron eso? ponerme programa de televisión sí ponerme de todo atención Jenny Berenice ponerme oficina la más grande promotora de música de manejar artista atención Miriam Germán me di en mi carro en ese tiempo un carro nadie tenía un carro en ese tiempo que ahora si tú lo transportas a esta fecha era una taja ¿pero cogiste el carro? ¿eh? ¿el carro lo cogiste? lo cogí ¿lo usaste? déjame hablar mamola ve al dile ve buscate un carro ajá y me dijeron cógete uno de los mejores si él te dice a ti coge uno de los mejores y yo cogí uno de los más humildes de los de unos corolitas que estaban de moda en aquella época pero lo cogiste ¿verdad? y lo manejé ¿lo manejaste? espérate la que termine espérate sigue oye respuesta yo espero mamola que de aquí tú salgas a entregar sí yo espero con las manos adelante posado atención de crisis en la patrulla cerca por tu bien multicentro Chulchi la Sirena parquense no te ponían el carro en tu nombre hay un caso aquí ese es tu carro mamola ya tú sabes ¿en qué paró el carro mamola? el carro yo duré un tiempo manejándolo sí porque yo es lo que estoy trabajando mi música ¿no? estoy manejando el artista el artista ¿no? el bachatero ajá ok llamo a la emisora llamo a la televisión voy a telemicro pauta meto aquí ok eso es todo entonces cuando me estoy enterrando se te hablan de unos malditos abocates yo cuidado ¿unos abocates? sí repartiendo abocates a dos manos entregale 5 abocates a fulano dale 8 a Rafael dale 4 a Juanito y yo veo que sacaron los abocates y los reparten entonces coño pero yo como abocates dije yo de delivery tú no estás entendiendo manejando ahí y yo aquí los dos y que son kilos coño tienes tú que decirlo todo el mundo entiende aquí los abocates y los abocatones di los di los aparatos del alfa lo que venía y entonces de la canción del alfa mierda lo van a amarrar ahí van a gastar los cuatro pesos que te quedaban ¿cómo se llamaría la operación de mamola? operación aguacate oye yo quiero irme pa' mí casi me puedo oír yo me quiero oír y también tú y qué pasó entonces sigue la narrativa continúa autocriminando te va a salvar porque mañana no te van a tocar la puerta a las seis de la mañana o ese aguacero que va a caer hoy la formación de un ser humano eso no lo rompe nadie ah tú no caiste en el gancho no cae en el gancho cuando desperté di yo diablo y vi un colombiano que vino que topaba ahí ajá también ¿cómo llamaba? cuida coño o sea mamola que tú tampoco fuiste a Maipiolo porque había un rumor que esto era Maipiolo suena el teléfono mamola ¿qué usted está haciendo? di yo atendiendo mi oficina de música ajá me gustaría que ustedes vengan a acompañarme aquí porque estoy solo imagínate dime tú la mente ingenuo todavía ingenuo sí y le dije yo al hermano mío le dije yo al hermano mío cúbreme aquí que voy el hombre me está llamando cuando me llama y veo yo tranquilo ahí tomando un cafecito uno tranquilo un cervecito una cosa y veo un colombiano que topa ahí con una mariconerita que es una mariconera dice y yo estoy escuchando dice el millón de dólares tiene que pagármelo porque yo te envié la cosa y ustedes la recibieron y yo estoy así coño ¿qué es lo que están entregando aquí? y yo tiene que pagármelo y él le dijo él le dijo ¿cuándo yo te he quedado mal? ¿cuándo yo te he quedado mal? eso fue lo único que yo escuché pero yo estaba exento de todo mi mente era tú sabes música y los avocates y los avocates porque yo abrí los ojos porque cuando yo veo que lo estás repartiendo los avocates y lo reparten y no me meten a mí en la lista de los avocates pues yo como avocates me va a dejar a mí sin avocates tranquilo vamos a lo que lo tuyo señores Rose Batista estábamos hablando el sazón de pato somos mil en tiktok a los focus.music den mucho amor ahí den mucho amor compartan el en vivo denle a seguir somos 70 mil señores si llegamos así en la llamada millonaria automáticamente vamos a entregar la llamada millonaria denle a me gusta no se desiste en mi gusto el mini como aguacatero no te fue bien en el canal decían desde el piso 1 hasta la octava que tú eras maipiolo échame cuenta que era maipiolo que vendía mujeres a mí me acusan de todo tenía tu catálogo mamola pero yo si tenía mi sospecha de que tú lo hacía echa el cuento tú crees tú me crees a mí de eso te iba yo a dañar negocio a ti según lo que tú digas yo hablo a ti a Enrique te iba yo a dañar negocio pero dilo tú Enrique Crespo Sandra dijo que yo era maipiolo sácame ahí y mete al otro estás confundiendo otro nombre parecido al mío del canal yo pensé que ustedes eran socios ahí también en esa parte y es verdad que las mujeres por lo menos de mamola no se iban a poner en manos de mamola porque esas mujeres viendo mamola sí señores tan necesitadas ¿ustedes creen que ellas se iban a poner en manos de mamola o sea no yo no digo que sí yo dije o sea que nunca te tocó decir a tu negocio de mamola de las mujeres que tú me empiolabas ¿cuál era la más necesitada? Santiago yo te he respetado a ti siempre tú quieres tú quieres que nos vamos con los hieros con todo vamos a darle vamos 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 con el aguacate no ya ya saca el aguacate no no saca la bandeja saca la bandeja no saca la bandeja después lo digan ¿tú viste esa? ¿tú viste esa? ¿tú viste esa? se encampanó el vídeo un pase largo toda la noche me he sentido incómodo porque este no es el contenido que yo acostumbré ahora es el real contenido ajá ya tú me desafiaste dale dale ¿tú sabes por qué tú has crecido más que yo? porque tú elegiste lo que yo rechacé ¿qué yo elegí? los aguacates demuéstralo ¿eh? demuéstralo a ti nunca tú nunca tuviste donde se estuvo comiendo aguacate con yuca nunca ¿eh? nunca tú me jura a mí a esta papá a papá Dios le juro tú no eres nadie en la tierra ¿eh? ese está al lado mío pues entonces este viejo aguacate va a caer y todo preso ajá no 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 yo quiero saber si le echamos aguacate en ensalada vamos la mayor ¿qué? yo creo que la mayor eh pero dilo de frente si espérate estoy buscando la palabra que te espérate ok la mayor muestra de ignorancia y de y la mayor muestra se puede decir hasta de envidia es que una persona se refiera a que nosotros hemos estado en malos pasos para poder llegar a donde hemos llegado le voy a explicar porque hay perdón nosotros hemos sacrificado hasta nuestra salud para poder llegar hasta aquí eso sí yo tengo mi sobrino interno ahora mismo que es el más chiquito en mi casa y mi hijo te sabe y yo he seguido para adelante y nosotros comenzamos desde cero y para mí es una ofensa muy grande que usted no a mí porque usted no me lo dijo a mí que usted se lo diga a él porque yo siempre he estado al lado de él y nosotros apostamos mire escúchame a mí todo lo que tenemos todo lo que tenemos la casa los vehículos todo lo que tenemos lo apostamos no solamente con usted con quien sea que no haya señalado tú sabes lo grande del caso lo grande del caso que la gente es que nosotros no tenemos que darle explicaciones al público que nos ama nosotros nosotros hemos sido atacados calumniados de todo ha pasado nosotros no estamos así el silencio es porque es verdad no es que a la gente que no ha visto crecer desde cero sabe desde cero sabe el trote que hemos cogido confiamos en un modelo de negocio digital cuando nadie creía ahí entra autosustentarnos siempre la palabra autosustentarnos ha existido siempre en nuestro vocabulario ahí entra entonces hay gente que ve hoy uno vehículo bacano pulano vive allí pero no miran para atrás porque a la gente no le interesa el proceso la gente solo ve los resultados entonces a veces se hacen los ciegos hay entre el clasismo que tú dijiste ahorita y es que la gente que viene de barrio prácticamente tiene prohibido superarse porque si se supera al nivel que se supera uno entonces porque está haciendo lo mal el gran mensaje de esto es usted que está ahí si usted agarró y le fue bien vendiendo yaroa porque aquí hay gente que venden comidas rápidas y vainas tienen impuestos de comida que le va mejor que un cirujano plato hacen dinero de verdad ¿entendiste? hacen cuarto entonces el mensaje es que tú tú que está ahí si te compraste un carrito o echaste un platico a la casa y todo eso usted hizo lo malo en este país ningún joven ¿verdad? que haga vida pública desde hace más de 10, 12, 14 años ha hecho la cosa bien se ha tenido que valer de un aguacate para eso hermano mío el nivel de exposición que tenemos nosotros el día de hoy ¿tú crees que nosotros no podemos del lujo de forzar la jugada? ahora no en donde nos estamos buscando es lo más lo más mínimo lo más mínimo para daros la madre el mismo respalón ¿qué pasa mamola? yo le tengo mucho temor a Dios a los aviones cuando estoy montado y cuando hago cada paso de negocio lo que sea yo pienso tanto en mis hijos como todas las personas que comen aquí la doñita del café que está ahí que tiene como 70 años si se va a los foca pique ¿dónde le van a trabajar esa doña? no sé si tú me entiendes señores nosotros siempre apostamos entonces el problema es que hay muchas personas que pierden y quieren echarle la culpa de su fracaso al que apostó y ganó o al que apostó perdió pero siguió apostando hasta que ganó y punto aquí ya vemos cuatro perdedores Sandy yo Ali Sandy Sandy está cayendo muerto ¿qué tiene Sandy? Sandy está muy estado para comer arroz mira 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 si tú estás tan equivocado mamola ese señor mira mira por no cansarte cuando cambio a la guagua que todos días sin vender a otra Marquito que está Marquito Kelvin tan mejor que mamola Marquito Kelvin EJ todito lo que están aquí Isaac todito Isaura Isaura está mucho mejor ¿cuál Isaura? la que hace el café Isaura ay no no es verdad no es verdad yo lo que creo es mi opinión sobre mamola yo lo que creo que mamola que tú el error que tú cometiste a diferencia de nosotros fue que tú nunca te atreviste nosotros si nos atrevimos que fue eso nosotros fuimos mira mira yo agarré un celular iphone 5 y comenzaba en mi casa a grabar mi canal y salía esa vaina para la calle tú no tú estabas esperando lo dijiste hace rato que en telemicro te dieran un chance nosotros no esperamos el chance nosotros salimos a buscar el chance doctor discúlpame para apoyar a mamola lo que pasa es que también en los tiempos cambiados en el tiempo de mamola y también en mi tiempo hace un tiempo atrás uno se valía la oportunidad estaba en la radio o en la televisión no es como ahora que ya él puede hacer un canal de youtube y buscar pero es que todos dimos salto por lo menos yo di el salto de la televisión a la radio a medios digitales yo salí de twitter claro yo salí de twitter y sigo siendo tan rico como cuando empezó los dueños del circo o más doctor ese caballero que está ahí si me place me da la oportunidad de decirle caballero adelante ok o dama tiene puedo decirle dama entonces 41 30 años siendo productor de televisión en el canal cumbre de este país si o no telemicro y eso no tiene un pez ¿qué? ¿qué? eso es lo que tiene para comer arroz el pájaro más rico de este país mentira 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 oye respuesto al pesa estamos hablando de Margarita Ibarra hay un playstation 5 aquí hay un iphone ustedes lo esconden denle a un me gusta no te vayas tan lejos y regáleselos mamolos mamola otro rumor sobre ti una vez estamos en Aquasplash en una transmisión del canal y Enrique era mi pareja y tú me estabas brechando mucho que raro y Enrique se molestó contigo y te dio tu boche porque tú me estabas brechando tú tienes tu ven a mariconil por ahí porque se rumoreaba también en el edificio que sucedían cosas no relajaba no comamola si y por eso el nombre de mamola yo pregunto nada más el boche yo sé que te lo dieron tenemos una relación vieja de dónde viene el nombre de mamola de ahí viene ay no es verdad ¿sabes de dónde viene el nombre mío? del video que tú dejaste rodar que dejaste tu tramo con Enrique ¿viste? ¿ya tú viste? de ahí que viene yo me impedí mamola eran ciertos esos rumores de que a ti se te moja la mamola digo la canoa tú sabes que yo le he tenido respeto tanto a Enrique como a ti no 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 han sido mis socios a nivel de negocio hace muchos años ¿el aguacate? no conmigo no no yo lo respeto mamola tú has chocado bigote con bigote señores no una pregunto me hacen venir de Santiago a esto porque tú estás mareando mucho mamola el mayor sacrificio que tú has hecho para mantenerte los medios hay un chivato hay un chivato aquí en el edificio declarado que Manolay entonces Manolay tiró para adelante a Mamola diciendo déjame hablar espérate para mí eso es algo es lo que tú hiciste si es cierto y tú lo vas aquí a expresar al mundo a confesar más de 50 mil personas para mí eso es algo que es admirable de caballeros pero un tipo ya metido en edad está buscando estar en el mundo digital el proyecto de Adonis TV Show ¿te puedo interrumpir? no, no, escúchame el proyecto de Adonis TV Show estaba destinado al fracaso ¿por qué? Adonis es un buen muchacho pero es un desconocido de los medios es un desconocido es un muchacho que se vio con un par de pesos tiene una visión ¿verdad? dijo déjame montar una plataforma en República Dominicana que él cree que es fácil no es fácil porque es difícil es cara la empleomanía ahora él tiene que estar viendo sí, ¿verdad? alquilé un local puse unos micrófonos y creé una empleomanía y puse un par de talentos que yo entendía que la vaina iba a funcionar porque tienen larga data trayectoria y eso no es así en esto siempre hay que apostar a los cambios y a lo nuevo con lo viejo y hacer la jugadita ¿verdad? el rejuego me explico está destinado al fracaso por eso primero el tipo le pone Adonis TV Show un tipo que nadie lo conoce ¿quién lo conoce? tú ni lo conocías nadie te conoce tú no le puedes poner Adonis TV Show ponle olvídate del nombre olvídate del nombre porque tú no viste como a los podcast y nadie te conocía mi vida no, no, no desde el principio cuando era la parte yo creo yo creo y entiendo que si yo vengo allá a un mundo hecho un mundo hecho donde hay 60.000 podcast y 60.000 programas con una vaina de que Santiago Matías qué sé yo qué hay problema entiendo lo que te estoy diciendo Vitaly escúchame pero por el nombre no todo lo demás sí empezando por el nombre empezando por el nombre está mal porque ya tú te estás haciendo un culto al ego donde nadie te conoce no sé si tú me estás entendiendo ¿qué tú estás poniendo? los recursos mamola viene de Santiago todos los días él no va a explotar su vehículo que venía en su caribe tour doctor y se iba venía grabado todos los días una pela no funcionó porque habían unos talentos ahí número uno resentido número dos con tasa de rechazo número tres no tienen visión cuatro ciegos de los cambios pero cuando tú te ciegas de los cambios de que hay una nueva generación de personas que son artistas influyentes comunicadores medios plataformas y tú te resistes a eso tú te ciegas y te mueres ejemplo mía cepeda trabaja dulcísima tiene la cura del cáncer bien pone pan pela viejo en hospital bien excelente pero usted no está usted no está no está tú crees que no está tú crees que tiene una resistencia ve que hay mucha mucha gente nueva y todas porque no tienen nada para atrás no está tú estás bien en tu televisión con tu faja vaina con esto de que brincando o brinca brinca de que haciendo zumba un viernes tú estás bien ahí pero después de ir para allá tú no estás como comentarista como farandulera para que la gente se siente a observar con un corazón lleno de odio y prejuicio y chivata de la DEA dile la verdad a la gente cuál es la verdad cuál es la verdad porque ese es playa y hay que escucharlo a él porque la verdad es mi programa mío pero está bien y yo estoy invitado aquí y tiene que respetarme a mí usted fue el encargado de destruir de intentar destruir intentar no lo destruir no no es para hablar la verdad a la gente y lo destruir me dijiste a mí me dijiste a mí me dijiste a mí mamola para yo ir no no porque lo llevé oye la propuesta de él yo me lo llevé yo sí soy claro cuando yo hago una vaina lo hago cuando yo hago un crimen yo lo hago la verdad a la gente de frente te le llevaste la única alma que tenía yo le dije te voy a decir eso mismo pero oye la política de él mamola te debo una entrevista porque yo le hice dos entrevistas a él para esto no es radio y sin filtro no te ayudamos te paré el canal coño oye como se llama esto no es radio usted me llamó y me dijo quiero que me levante ese programa y te metí 600 mil views búscalo ahí búscalo ahí y sin filtro también vine y te lo paré también por qué no le metí esos 600 a Donny para que no tuve muy bueno espérate 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 no pero no te metes espérate si le metí esos 600 a Donny tú tuveras estado echando un bollo en los bocillos pero escúcheme 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 pero escúcheme papi ven siéntate claro tú eres duro mete 600 en a Donny buena pregunta iba rumbo a los 600 iba y este se dio cuenta se dio cuenta para yo ir y darte contenido y sentarme contigo tienes que cancelarme a Mia Cepeda tienes que cancelarme a Manolay no lo soporto ahí John Berry tiene que lamértelo también no mentira John Berry es mío guay diablo hiciste que votaran a John Berry y lo que miran usted declara yo te llamé a ti tú eres malo yo he hablado mentira hablaste mentira yo he hablado mentira yo dije él quiere meter colita ¿qué tú dijiste de John Berry? el pájaro con bing bing mía afuera Manolay al final y ya después yo voy para allá y tú dijiste que no eres duro está bien es que no quieres a gente al lado pero espérate no quiero respirar el mismo oxígeno este que es el duro el poderoso se apretó que yo me he servido de borrego para decirlo también oye coge a Manolay me lo quita para ponerlo allá pero entonces la salida de Manolay te descurró el proyecto entonces el que valiera él quién está maduro ahora mismo Manolay o Mamola quién Manolay Manolay o Mamola Manolay le subió 10 fotos en Nueva York quien está maduro Manolay o Mamola ahora mismo Manolay me está llamando en el aire para que lo lleve un viernes ya el contenido a dónde a Cogiendo Pique eso está bien ah está bien sí está bien eso sí pero tú trabajas con resentimiento no por eso te parece a Noel no Mamola Mamola ¿cómo que se llama? Cogiendo Pique el programa Cogiendo Pique ese es el Nuevo Adonis ese es el Nuevo Adonis oigan esta Margarita Ibarra Ana Núñez de San Cristóbal saludos no pongan cuarto la gente de San Cristóbal dejen eso ¿cómo que no pongan cuarto? no 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 sana crédito financiero gente de San Cristóbal no señores en TikTok somos mil y pico compártanle el enlace para que entre más gente y denle a seguir a lofoque.music oigan la historia primer programa que transmite de manera simultánea en YouTube oigan esta doctor Natra Mamola está desbaratado porque quiere ¿por qué? según tú pregúntenle a Mamola que yo le ofrecí para traerlo a lofoque doctor déjalo hablar ¿qué te ofrecieron Mamola? pregúntale ¿qué le ofrecí para traerlo? Mamola ¿cuál fue la oferta? ¿cuál fue la oferta? porque yo no quería joder eso yo no quería desbaratarlo no yo sé que no yo no quería yo no quería a él ¿qué le ofrecí? pero tuve que someterlo pregúntale a qué le ofrecí me dijo que no me ofrece un millón de pesos una jipeta y un apartamento y yo le digo ha alquilado el apartamento no que te lo voy a comprar para un apartamento para pernotar aquí para que viviera aquí te iba a alquilar una vaina así de mil y pico en el centro de la ciudad una guaguita una changán una vaina de esas chinas de las que tiene Enrique Medina ¿entendiste? es notable sí un chofán con cuatro gomas y el millón de pesos era de Bolívar no no ese era un cheque un cheque de un millón pum ¿y qué dijiste? que no que yo no traiciono ok ¿y después ahora? ¿eh? ¿qué? ¿qué de qué? de baratao músicos bajen que no han pagado de baratao Santiago así de baratao Santiago duermo mejor que tú más feliz que tú sí, es verdad más feliz tú tienes los bolsillos llenos de verdad, de verdad eso lo dice todo vos no, eso lo digo yo pero yo no creo que no sea feliz porque la imagen que andaba en la red esto tiene que ser los medidores lo que tengo hoy es medidor de la felicidad espérate, yo quiero saber tú el que tengo hoy ya, por favor usted se arrepiente usted se arrepiente de haber rechazado su millón de pesos claro usted se arrepiente un millón de besos vuelve otra vez porque yo le dije a él yo te hago el contenido porque él quería exclusividad él quería que yo traicionara pero y tú a esos cuartos que te están dando te lo van a dar para que te van a dar dando bandajos por ahí ustedes están en el lugar que están todos digo, Andy no, sáqueme a Sandy ahí ustedes están todos ahí porque han traicionado es que tú tienes unos cojones te están pagando millones de pesos usted no es un lado yo me dijería John Barry ¿qué decía? es un loco viejo este ¿quién? John Barry va a hablar vamos a escuchar lo que dice John Barry y Mamola va a hablar que era parte de la plataforma señor, tenemos un quedado aquí déjame ahí tenemos un quedado le doy un patazo micrófono mírame, muchachos tú estás loco espera ¿qué sabe John Barry? no, John Barry una gente sin cuartos, loco ¿eh? di que venga dijo que no digo yo, ah, ok ven desbaratado ¿ya? sin pito, sin flauto Manolay es verdad que tú la andalan viendo Mamola hermano, ¿qué está ahí? sí sí, ya ha llamado jamás hermano, jamás jamás eso es mentira eso es mentira habla como un hombre ay, ¿cómo? eso es mentira es que ellos nunca le han vivido a Mamola yo le doy su dólar su dólar le llamo a ella para poder ayudarle y prender la plataforma de él porque coño me da pena eso de que él no no esté generando casi ingreso y tiene que dar la mitad de su ingreso a don y un tigre allá haciendo nada y él dándole la mitad de las donaciones yo le pongo su dólar su dólar que enseñe una prueba que yo lo llamo a Guajer para pedirle trabajo él está volviendo loco yo soy rico Santiago para que el mundo sepa que tú estás vivo tú llamas a ese contenido que tú existes Manolai mamola te quiero mamola a mí no me matan por 3 o 4 millones de pesos de que yo traía oye lo ahí por 3 o 4 millones quién está mejor Manolai o mamolo ahora mismo a nivel de sonido Santiago pero yo tengo una G que vale un millón y medio de pesos efectivo y otra guau sí, pero no lo maltrate así tampoco yo voy a Automallae y busco una del 2026 yo te mando una cuenta una sola cuenta con un millón y medio de pesos o coge pa lo voy para allá le llamo ahora ven yo quiero hablar con John Berry John Berry John Berry John Berry va a aclarar eso yo no quiero que sigan maltratando a mamola no, no, no John Berry cuéntame dime mira como que dime pregúntale tú yo te voy a decir algo tú sabes yo felicito a mamola que está ahí pero tú tienes en eso tú tienes razón era mejor ponerle John Berry TV Show o ponerle otro nombre y en verdad tiene toda la razón pero yo estoy muy agradecido de mamola porque en verdad fue eso el nombre desconocido los cambios de talento cada instante y eso hizo que la plataforma de Gallera porque yo tengo una plataforma tan grande como la que tenía mi hermano Adoni y creo que ese fue el error tú no tuviste culpa en eso el problema es que fueron mejor de los viejos con lo mejor de los nuevos entonces una combinación que no dio pero yo estoy muy agradecido del señor mamosa que te traje aquí a lo digital dile Barry ¿quién está hoy en Barry? Barry va cruzando el túnel vamos a ver mamola a ti te gusta mucho como que te rindan politicia ¿verdad? no le gusta como que le rindan mucha politicia no me gusta eso no soy como ustedes vamos a hablar entonces que tú buscas los medios yo he sido yo he sido por dos años la figura de Telemicro ya a nivel internacional la número uno en la sexta avenida yo como figura y yo la número uno la que era número uno después que yo me fui y ahí todo el mundo la fanaticada todo el mundo encima de mí ¿y qué tú has ganado con eso? ¿qué te ha quedado de eso? ese es mi legado ese es tu legado ese es mi legado eso me reconforta mamola te han utilizado entonces te han utilizado entonces claro sí, esa es la palabra me han utilizado creyendo te has dejado utilizar la palabra creyendo yo creí por tres años en Juan Ramón Gómez Díaz y me mareó no, no te mareó porque Gómez Díaz no marea a nadie mi amor es que usted no hizo su diligencia y no la supo hacer otra cosa para mí porque yo no le presenté mujeres esa es la verdad y di tú tú sabes qué es así eso tampoco es ¿sabes lo que pasa? que a lo mejor él conocía tu corazón verdadero y por eso no te puso tu negocio no, no siendo que mamola hoy va a tener un accidente mamola mañana señor mire yo tengo mucho miedo va a tener un accidente para que sepa aquí hay que yo no, que Dios te cuide oye algo mamola ¿cómo que Dios me cuide? ya no entra hay cosas como que a veces él no sabe lo que dijo ahí vítale pero calla tu rato no, es que está fuerte lo que mamola sí, sí, está mal por siéntate ya ven si le ha tu cara por siéntate bueno, él también dijo lo que sentía o lo que siente o su verdad de él es un fresco no, porque él puede decir lo que él quiere editen esto ay mentira estamos en vivo mamola, tu salida de Telemicro hizo algún efecto en el rating ¿en el rating mío? en el rating de Telemicro pero no lo va en el piso papi ¿y qué pregunta más? cuando tú saliste entonces bajó el rating de Telemicro pero de extremo de extremo yo lo dejé allá arriba ¿tú te acuerdas que todo el mundo todos los artistas querían tocar allá? los 10 minutos que tú hacías ahí en de extremo de extremo 20 Juan Ramón bajó conmigo Juan Ramón bajó conmigo de la oficina donde la licenciada Josefina abrazado así ya él no quiere saber de ti para no tirarte de allá arriba para darte tu mano que te fuera doña doña mire ponga mamola dele 20 minutos ahí 20 minutos que haga lo que él crea lo que es su producción tu segmento estaba muy pegado es verdad pero estaba pegado también ñeñeco con Jenny Blanco déjame decirte y tenía dos anuncios que yo podía negociar o sea pasar ahí de extremo a extremo Juan Ramón me dio dos anuncios más 20 minutos ahí usted está buscando tu par de pesos tú tienes un escape mamola si es que yo no entiendo porque si tú dices que tú eras el non plus ultra ¿por qué entonces saliste de ahí? todo lo que tú tienes tú tienes tú tienes un escape pregúntale a Lee todo el talento que Lee tiene a los osos que está cayendo muerto dile cuánto dile que estoy mamola mi amor oye tú tienes algún escape mamola tú te buscaste par de pesos y lo malgataste tú cuereabas tú panfarroneabas mucho tú te comías los aguacates mamola porque yo no entiendo no, no, no el vicio él no tiene porque el que vicio eso se le ve tú malgataste lo que te buscaste mamola no, hombre loco no, eso yo no tengo nada es la segunda que no es de eso no mamola es que tú dices que tú tienes par de baile también tú dices que tú no tienes que tú no tienes cuartos que esto que aquello entonces la pregunta es si tú malgataste el dinero que tú picaste que no he ganado dinero en la comunicación bárbaro y te daban dos comerciales pero tú eres ladrón te estás robando lo tuyo dos comerciales a 35 mil pesos ¿qué son? mamola en un grado del 1 al 10 y hay que partir en un grado del 1 al 10 ¿qué tan roto estás tú actualmente? no, pero déjalo que termine no, porque yo necesito saber porque estamos hablando de que está roto y yo quiero saber que tan roto está porque físicamente tú no te ves que está pasando hambre del 1 al 10 digo yo del 1 al 10 ¿qué tan roto tú estás? 100 no, ponme ahí el 6 ¿el 6? un poquito más arriba de la mitad un poquito más arriba de la crisis ¿en qué momento tú de forma desvergonzada aceptas que te está llevando el diablo? ¿qué está yendo mal? señor, ustedes han hecho muchas entrevistas buenas de calidad ¿por qué ustedes no se ponen de manifiesto porque aquí estamos hablando de manifiesto es que la pregunta no es ni siquiera faltándote mamola es una falta de respeto recordarle a mamola lo jodido que está esto es una falta de usted tú te equivocas él no está así yo no te veo tan roto él no estuviera él no estuviera con esa sonrisa que él tiene en la cara siempre flor la mácara chico chico ¿qué hago? el que está tariado el que debe el que debe siempre vivo aburrido se lo preguntan el pana desde que cuando venía aquí ya tú sabes o te está tirando a muerte para crear lástima el doctor Natra tiene 10 minutos que no hace una pregunta mira ¿qué hago yo con ustedes? él le dio vergüenza desde que tú dijiste lo de Gómez Díaz no, pero tu nivel tu nivel económico realmente ¿en qué posición estás realmente? de lugar al 10 la gente dice de ti que gusta mal para enchinchar el pan de nosotros este de otro tu millón de pesos ¿en qué posición yo estoy? sí, económicamente como digo esa es la respuesta no ay ay Dios mamola cae bien mamola mamola una cosa ¿qué tú tienes que hacer mamola para tú entonces retomar esa esteraridad y que te vaya bien tú no te has auto evaluado no, yo me siento cómodo con la vida que llevo con el dinero que gano me siento súper cómodo me siento contento y realizado ¿no? porque yo no nací para ser rico o sea mi aspiración no fue ser rico yo me conformo con lo que tengo porque duermo feliz tranquilo he criado a mis hijos con una educación ahí eso vale mucho tuve mis dos hijos varones casados ya y son de guardia ¿tú crees que yo relajo? una persona mamola que acaba de decir hace unos segundos atrás que está jodido no puede estar contento a mí me gustaría saber ¿tú tienes algún proyecto algo en mente que quieras sacar adelante para reivindicarte? ¿qué tú tienes mi amor? no, no yo estoy creando yo soy joven yo no tengo nada yo ni siquiera soy dueña de un apartamento de nada yo no tengo nada pero yo estoy trabajando para eso dile tu edad ahora tú tienes una trayectoria de 40 años en los medios tú no te puedes tú no puedes ponerte de tú a tú conmigo y decirme qué tú tienes como de tú a tú no es válido para ti no es válido mi amor yo no he estado en la posición donde se hace dinero en la comunicación tú eres inteligente no has estado todavía no me ha tocado la silla mi amor después de 40 años ya no te va a tocar ¿cuál es el problema? déjeme terminar mi vida así cuando te ibas a tocar la silla es lo que yo pienso cuando te ibas a tocar la silla te ofrecieron un millón de pesos una jimpeta y un apartamento y dijiste que no por no traicionar sí hermano hermano la lealtad vale más mucho más que lo que él me propuso por encima de ti mismo ¿cuál es la lealtad que es traicionar? pero de que lealtad tú hablas si tú estás hablando mal de la gente que te dio de comer toda la vida mi hermano ¿quién me dio de comer? hablando mentira ¿qué? ¿quién me dio de comer? ¿comes días? yo le di de comer ¿de qué lealtad tú estás hablando tú estás hablando porquería de él? yo le di de comer yo le di de comer a Juan Ramón a mí me buscan en el canal de comer aguacate óyeme bien porque tú lo que ha hecho el ambele a Juan Ramón yo no de Jesús Can no, usted lo que ha hecho el ambele me buscan en el canal 33 como talento y de Alfonso Reña y me lleva para allá para parar la señal de la micro internacional para levantarla que perdí 18 menciones yo para levantarla los ratings los ratings no, todavía ni inaugurada yo perdí yo perdí Santiago yo perdí 18 menciones cuando me traen del canal 33 para telemicro perdí 18 menciones ah, pero tú hablas como que a ti te han manejado toda la vida tú no has tomado decisiones que Santiago te llamó y te hizo botar todos los talentos que te llevaron para telemicro y perdiste que se yo cuántas menciones que aquel se burló de ti porque no te pagó tal cuaso es que Gómez Díaz te dijo que te iba a poner esto y no te lo puso carajo, acepta que es algo tuyo en qué momento tú tienes culpa en qué parte de la historia de tu vida tú tienes culpa que no me siento culpable papi yo lo que soy un trabajador déjame explicarte y me siento contento con lo que con mi legado porque cada quien se adapta a la vida que quiera llevar Jesucristo Jesucristo le ofrecieron de todo tú te sientes conforme entonces claro me siento feliz me siento millonario así ok como soy y como seré ay ¿de dónde tú eres mamona? nacido y criado en Santiago de los caballeros ok hay una cosa la lealtad te pregunto porque la lealtad de mucha gente loco es gente que tiene su mentalidad ahora te voy a decir algo yo tengo mi código doctor doctor esa pregunta ¿a qué se debe tu lealtad y a quién? Santiago ¿tú quieres verme mejor a mí? no, no no, está bien te hago la pregunta respondeme lo que te estoy diciendo no, pero espérate ¿a quién se debe tu lealtad? ¿a quién? ¿y a qué? mi lealtad ahora mismo a Donny TV Show te digo la razón ¿por qué? porque cuando Juan Ramón Gómez Díaz me suspende de telemicro oye dice suspéndeme a Mamola una orden al productor yo vengo de Santiago con mi con mi chaquetica ¿no? con mi con mi saquito y mi corbatita el flow para trabajar el flow para trabajar el personaje de Mamola y entrando al pacímetro de telemicro poniendo la huella ahí me suena el celular mamola ¿dónde está usted? yo llegando a telemicro estoy ah que bueno porque el don me dijo que lo suspendiera a usted porque usted acaba de le dijeron un video que usted está atacando el gobierno eso fue la llamada suba aquí conmigo a la oficina para enseñarle que él me dijo el don me dijo que viera el video el último de extremo que usted hizo dijo que usted atacó el gobierno eso fue y entonces yo yo no veo que usted ataque el gobierno aquí yo le dije no eso fue por un meme que el pachá me mandó donde sale Danilo el pachá lamiéndole la nalguita a Danilo un meme y yo puse y yo puse los lambones periodistas lambones de este país Alicia Ortega Daniel Alcántara que no me equivoqué ay Dios Nuria Piera ay el cocodrilo lo metí ahí para ayudarlo ay señor Dios te va a salvar que no va a llover mañana si no el aceite te están tocando la puerta y metí lo llené con los nombres de los periodistas y Juan Ramón yo subí a hablar con el don y yo esperé un momento yo tengo que ir contigo con Manny el productor y el don tenía un político ahí salió en la puerta y se paró ahí está haciendo la historia muy larga ¿por qué es que tú le debes tanta lealtad a dones? ya terminé ahí para terminar ahí es que haciendo el cuento está mencionando muchos nombres él es el que tiene su voz olvidante de eso entonces yo le dije don quiero hablar hablar un minuto con usted y él me dijo no quiero hablar contigo tú me metiste en un problema me dijo esa fue la última palabra que escuché de su boca y ya bueno este canal es suyo y a Donnie entonces a Donnie como a las a las dos semanas me llama Donnie viejo yo soy fanático suyo desde la maquinaria le voy a poner 500 dólares 500 dólares para que usted me haga en el futuro una vaina usted y yo una chechita y tú sabes en la llama tiraba y hacía una vainita y todos los meses sin trabajar sin hacer nada yo iba a Walter Junior y retiraba 500 dólares eso me cayó ¿por qué tiempo fue eso Mamola? hasta la fecha todavía todavía él me sigue o sea como ya como talento pero nunca me ha quitado ¿por qué tú te has dolido con una empresa que puede prescindir de tu de tu de tu de tu salud ¿quién? porque simplemente ellos están con el derecho de decir no quiero trabajar con Mamola yo entiendo a Mamola Mamola habla como de la parte de que fue algo que manejaron mal que no fue lo que él dijo pero es normal sí también lo botaron pero es que modifiquen la acción eso lo que él dice tengo una duda cuando tú pusiste esa imagen se veía en las nalgas era un meme ajá pero se veía en las nalgas una caricatura porque en televisión el reglamento de telemicro no muestra ningún tipo de desnudo en el cuerpo mi amor porque automáticamente en Instagram en las redes que le llevan al palacio la vaina y le dijeron perdón pero ¿cómo te va a tener ese muchacho ese loco ahí acabando con el gobierno cuando ahora le están dando un chismas contrato un chismas calle mira Mamola no será ahora que yo me estoy fijando y veo que tú ahora que tú te hablas de eso ahora honestamente no, no me importa y te respeto mucho eso es contenido papá si para ver si el contenido te va a la mano mira ahora que yo estoy viendo Mamola que tú honestamente no tienes freno y me da mucha mucha pena tener que hablar de esta forma contigo porque me imagino que tu familia tiene que estar te viendo un saludo para la familia tú no tienes freno en la lengua pero se me lo digo perdón y señala y señala y señala y fulano menciona nombres tú no crees que será por eso que no sucedió lo que nosotros estábamos hablando ahorita de que tú crecieras más de que le dieran el perdón pero porque tú te cerraste muchas puertas por eso tú no crees piénsalo a ver por ejemplo yo con Gómez Díaz me cerré cuando yo ataque a Gómez Díaz para que él me estupendiera por ejemplo Joramón Telemicro que era mi plataforma donde yo trabajaba yo mejor lo enaltecía a él él por su por su cogioca que tiene con el gobierno me sacrifica a mí cosa que yo le critiqué a él que él debió suspenderme a mí me llamaron mire lo voy a suspender de aquí pero lo voy a poner una cosita tú ve para que usted coma ¿qué dijo el Rubio Gómez hijo de él? tú sabes ¿quién el Rubio Gómez? Nereido Gómez Nereido Alí tú sabes Nereido el Rubio pero mira para acá tú deja esta vaina yo te voy a decir que se va allí todavía Nereido Gómez el hijo de Juan Ramón dijo mamola tráigame sus anuncios que aunque usted no esté aquí usted tiene que comer me dijo el Rubio pero tiene que mantenerte de por vida no no pero pero tú no me está entendiendo a don y un pendejo que te mantiene de por vida sí claro hay gente que son así que eso no importa hay gente que son así si lo vio y va no tú entiendes ahora lo que está diciendo el doctor cuando viene a ver tú no maltratabamos un medía pero tú le estabas dando a la gente de él si mamola hubiese aceptado ese millón de pesos a dar un foco y este edificio hubiese estado quemado te digo la verdad la real verdad yo soy yo soy de Adonis TV Show lo que el doctor nata contigo porque ha estado coño en toda la guerra contigo pero no se ha muerto de hambre no se ha muerto de hambre no no para hacerte un ejemplo agradecimiento a diferencia de yo he rechazado muchas ofertas por no traicionarlo por no traicionarlo a él pero pero él me ha demostrado que estando al lado del crecimiento y yo he crecido con Adonis porque yo tengo en mi habitación en mi casa tengo una plataforma tengo cámaras que cuestan cinco mil dólares tengo pero vende una décis al de la olla no no oye oye para que aprendan para que aprendan a agradecer lo que Juan Ramón Gómez Díaz no me pudo dar ponerme un programa a Adonis en mi habitación de mi hogar que yo me levanto de la otra habitación y ya doy dos pasos y estoy en la plataforma cámaras cámaras digitales cámaras digitales buenos días oye con un estudio una plataforma en mi casa y que tú haciendo un baile un programa y tú oyes cuando decalen el toilet allá atrás bueno chequea el contenido no yo no te estoy diciendo por lo que él está diciendo pero es que lo está diciendo ah bueno entonces por qué fue que por qué fue que el proyecto de Adonis TV Show no siguió adelante fue por él mira la cara mira la irresponsable que me dijo me dijo mamola no descansaré hasta no me dieron el de la salchicha voy a invertir tú sabes lo último que dijo ese señor tú sabes lo último que dijo ese señor y que le voy a mandar dos extraes para hundirlo para enterrarlo y yo no te atrevas y eso es lo último que tú harías me dijo eso por teléfono y está ahí no me deja mentir eso fue envuelto envuelto ya lo mamola un millón de pesos y ha tratado al lado del presidente pero yo no sabía que él pensaba así de comedia porque mira ahora ya mencionó a Alicia mencionó a Nuria vamos ahora y tú ha mencionado a Adonis porque no ha dejado de ponerle los 500 dólares yo mencioné un grupo de chantajistas desde que esos 500 dólares le llegan prepárate al igual que Rafael Guerrero que yo le voy a contar por chantaje a este que lo tiene que no lo suelta Rafael Guerrero corrupción es desnudo que me puso una demanda digo tírala para que te enfrente la gente no está peleando no que tú le tienes miedo si tú lo dices que es así que es así si tú lo dices así enfréntalo como yo que tú no te atreves es que lo es que lo mamola lo mío es concentrarme lo mío a Manorio está pendiendo un hilo yo no estoy en pleito lo mío es concentrarme enfocado para trabajar progresar y hacer dinero igual que yo punto por eso estoy bien tú estás luchando con mucho demonio dentro de ti mamola como muchos frentes abiertos hay que partirlos como los prietos para que vos tengas sangre mala perdona y perdónate mamola perdona y deja de culpar y deja de culpar a todo el mundo a todos pero tú vas a mencionar a Gómez y a que si yo que no a por otro que es lo que son esa gente que tú mencionabas que es lo que son traidores todos y mal agradecidos todos arrancando desde ahora tu vida como tú la vislumbra ahora tu proyecto como tú lo ves desde ahora mira déjame decirte que yo yo soy un ejemplo aquí y yo he peleado con esto y me siento con él para decirle dos vainas y qué bueno que me convocara aquí porque él tiene aquí uno de estos estudios aquí tiene estudios Jochi Santos que sabe Jochi Santos espérate espérate vamos a hablar ahora porque ustedes tienen como una vaina como un relajo aquí tú vas a uno de los estudios que tiene estudios Jochi Santos Jochi Santos esto es una plataforma aquí de gestar contenido gestar contenido qué contenido ha proyectado Jochi Santos cuando es un mediador que lo único que sabe hacer y pone y pone y pone a doctor Natra pone a Lee una rutina y yonguito una rutina y fulano Jochi Santos tiene más mérito que yo como nivel de contenido para estar aquí en esta plataforma es la verdad debió llamarse mamola el salón el estudio primero que Jochi Santos debió estar mi foto aquí tú estás seguro que tú no te comiste el aguacate mamola es verdad es verdad tú estás seguro por lo menos en la pared de la foto tú sabes por qué tú sabes por qué atención atención la familia de mamola uno no quería decir que vamos a tener que darle con el salcamo y la vaina mamola tú sabes la historia de por qué se llama Jochi Santos yo lo estudio a mí no importa aquí mi foto tiene que estar aquí ok mi foto el real contenido está aquí que tú la vas a poner después que me muera tú lo vas a ver cuando me muera va a venir con una señores el estudio de Jochi Santos se llama así por la voz que tú eres por eso tú eres la vasaco eso fue un acto del amonismo que es lo que me va a mí a convencer ay Dios mío esto es terrible nosotros 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 le colocamos el nombre de Jochi Santos al estudio porque la primera vez que yo escuché un podcast o sea un programa grabado de radio en youtube fue el mismo golpe hace más de 12 años y cuando yo escuché eso yo dije vamos a hacer eso pero vamos a segmentarlo al estilo de nosotros al estilo de nosotros él fue el pionero fue la inspiración de nosotros de comenzar a subirle el contenido a youtube que al primero era con un banner rojo con el número de código para promoción de la página y el audio abajo porque no tenemos para una cámara luego tenemos una cámara canon ahí que se apagaba luego tenemos una handycam y por ahí María se va recatamos a JR de secreto de la guerra de secreto te le robaste tú andas robando todo lo que da dejando el secreto salía del programa a las 11 y se acostaba como a las 3 de la mañana editando el video te acuerdas editando el video para subirlo en la madrugada para que saliera al otro día que de ahí que tengo jodido el sueño ajá porque yo mismo editaba producía jodido y todo porque salía se llevaba el coño Jochi Santos fue la inspiración de nosotros subir el contenido en youtube y Jochi Santos ha sido propulsor es el rey de la radio interativa rey de la radio interativa y no solamente eso de la frecuencia modulada tú estás hablando estamos hablando de redes sociales aquí mamora usted no nació en las redes sociales usted nació en la televisión papi para orientarte a ti edificarte a ti el primer contenido de radio virtual lo hice yo en cachicha papá radio show internacional búscalo en youtube radio radio directamente para usted un jablador cuando yo vine de san pedro con la página lofoquemusic.net yo hice una emisora virtual y yo hice la primera entrevista con la materialita en un cuartico con sin la segunda entrevista llevé a mil que a la más dura tú sabes qué pasó en la tercera entrevista randy llevo a monkey y a lápiz me desbarató la emisora me usó el poder de grey cool randy con mundo rd tú no hiciste emisora virtual primero que yo cachicha no existió primero que lofoque qué tiempo duraste dando contenido qué tiempo duraste yo lo que tengo que morir me cuñazo si tú entiendes que tú tienes más mérito que jochi que jochi tú tienes más mérito que jochi tienes más mérito que jochi tienes más mérito que ya en redes sociales oye papi déjame edificarte en redes sociales espérate tú porque eres dueño de esta vaina no hay que aguantarte toda la vaina aquí mire en redes sociales a mí hay que dármela ¿sabes por qué? porque yo lo que he hecho es contenido para redes sociales para entretener porque no es lo mismo tú estar haciendo radio frecuencia modulada para los oyentes en los carros la jipeta que tú estar para esto nada más exclusivo para esto ok y en redes sociales tú eres tú eres mejor que quién que todos búscame uno búscame uno ven ponme uno tu canal de youtube tu canal de youtube es mejor que te digo la verdad sí yo no estoy a un 30 a un 30 de lo que yo soy aquí con ustedes para serte sincero o sea y ustedes me disculpan y ustedes no tienen culpa pero el contenido espérate para que no entendemos para que no entendemos para que no entendemos yo le estoy hablando la verdad no me siento para mi trabajo para lo que yo he hecho en la comunicación de entretenimiento no me siento a un 30 porque lo mío es entretener no va a samentarse en preguntas y cosas mamora dime la historia tuya a la gente lo que le interesa es ese contenido orgánico que fluye que tú no lo está esperando ok tú 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 ahora mismo es mejor que el de tono radio papi pero tu contenido es mejor que el mío que el medio por ejemplo a mí se me llamó en tono radio para aprender a tolentino para dar a conocer el trabajo a tolentino ok ok tú él me llamó tú esta plataforma dile la verdad tu contenido ok tú que sí no pero dilo de frente dilo yo solo vamos la incluso espérate anunció la revancha anunció la revancha tú tu contenido mejor que el que hacemos aquí en la lofoque radio repite que no tu contenido el de tu canal de youtube el que tú estás haciendo ahora ¿cómo se llama? cogiendo pique cogiendo pique perdón es mejor que el de a lofoque radio si es para entretener si es mejor ok si es para entretener porque ¿en qué tú te vas a decir que es mejor? porque mira vamos a hacer una cosa yo entré cogiendo pique yo se lo dije a la familia se lo advertí mamola y papa dándole cátedra a Elon Musk a Elon Musk a Elon Musk eso que se atrevió a tanto eso es el real contenido ¿por qué? espérate espérate 1300 views hace dos meses ajá y 300 dólares de Superjack dice mamola dice para pidiendo bueno dice mamola dice el doctor tiene más suerte que talento 3800 views hace cuatro meses ¿qué fue lo que dijiste? repítelo otra vez para responder mamola dice ¿te conviene que se repite? sí eso mamola dice el doctor Nata tiene más suerte que talento 3800 views hace cuatro meses ajá y 200 dólares de Superjack 200 dólares ¿tú qué sabes tú qué sabes de este negocio? ¿tú qué sabes de este negocio? 200 dólares ¿santiago cuántos views son? no pero si tú estás trabajando por 200 dólares el menudo que estuve pidiendo más mejor en vivo pero que se vaya para TikTok ¿qué es lo que tú haces? ¿qué es lo que tú haces? no nada la gente pone la gente pone y tú lo coges yo no ando poniendo la pistola y tú lo coges que quedó dolarito quedó dolarito pero devuelvo que tú pediste para un coche mío para comprar una cama y te robaste los cuartos diablo dilo ahí dilo ahí porque dilo ahí dilo ahí y búscale contenido ahí búscalo hizo más de 10 mil dólares en Superjack no 2 millones de dólares o no 10 mil él nunca él nunca ha hecho 10 mil ustedes tienen que dejar que Mamola vaya a TikTok yo estoy seguro a Mamola que en TikTok tú vas a conseguir más dinero perdón Vitaly ¿por qué usted entiende que yo tengo más suerte que Talenta? me encantaría saber eso vamos ¿tú quieres que te responda? sí te estoy preguntando por algo sí, sí por favor yo me voy a bajar todo el mundo está esperando la respuesta ¿tú eres comunicador? no me considero mal pues entonces tiene suerte claro pues sí desde que termine estoy desde hace rato diciéndole a ustedes que me voy a ir un flow salcasmo déjenmelo casi te dio lo que él hace es comunicar todo aunque no te graduara en una universidad de licenciatura en comunicación o sea tú eres comunicador y entretiene a la gente ¿verdad? ¿cuál es el fuerte tuyo en la comunicación en el contenido? no, no, no sé cuál es mi fuerte yo te estoy preguntando tú tienes que responderme no, no, no para llegar a la conclusión usted señaló y usted dijo que yo tengo más suerte pero papi las preguntas que te estoy haciendo es para no, pero que ya usted llegó a un resultado entonces me imagino que usted se hizo esas preguntas anteriormente para poder llegar a esto y ya usted hizo contenido aquí de 22 minutos entonces no me hagas preguntas si ya tú tienes una opinión aquí mi amor ¿en qué usted se basó para decir eso? ¿puedes tú animar presentar un evento abierto en una tarjeta animo todos los fines de semana animar como un animador yo animo todos los fines de semana ah, ok todos los fines de semana ¿te sientes un animador? de los mejores ¿puede hacer una maestría? sí también ¿y puede conducir tú un programa de radio como un locutor? tengo 13 años como locutor tú tienes 13 años tenemos aquí bueno mira que a Tolentino que licenciado para que te sienta bien para que te sienta bien tú me hiciste la pregunta no soy locutor no soy locutor que tú entiendes ¿qué es lo que tú eres? el tipo de locutor doctor en la comunicación ¿qué es? ¿dónde tú te sientes cómodo? yo yo me siento cómodo y va a sonar feo lo que voy a decir ok no, pues dígalo yo me siento cómodo no dilo, dilo, dilo yo me siento cómodo porque en menos años de carrera que tú soy más exitoso que tú maldita vaina si, ok si le quitamos a tu vida a Santiago Matías si le sacamos pero yo no te estoy preguntando papi espérate ten paciencia si a tu carrera si a tu carrera como talento como influencer le quitamos al Santiago Matías la sombra de Santiago Matías fueras tú el doctor Nastra que eres hay un canal de YouTube y tengo un premio soberano que usted no tiene pero tú lo tienes porque te cubre la sombrilla de Santiago Matías no te beneficias de eso estás bien y Jessica Pereira también lo hizo es verdad también es verdad y tiene que demostrarlo y tiene que reconocerlo es verdad no, no que tú lo dices con Sarcamos pero tienes que reconocerlo si tú si yo a tu vida comunicacional le quito la sombra a Santiago Matías tú no fueras le quitamos quítale 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 dale doctor dale quítale no puedo si te quitamos Agomedía y Adoni ¿qué hacemos contigo? si te quitamos Agomedía y Adoni ¿qué hacemos contigo? no, no Agomedía y Adoni si tú me quitas Agomedía crezco más crezco más alto me vas a ver porque yo cuando salí de Telemicro ahora soy más grande que cuando estaba allá porque tú nunca me invitaste tú nunca me invitaste a un contenido tuyo tuyo donde estaba en Telemicro y ahora me invita entonces gracias señor por la paciencia de verdad oye yo me he equivocado contigo no no, aquí no equivocamos todos nosotros nosotros no se equivocamos oye ¿quién se equivocaron? mira ¿quién se equivocó Agomedía? ¿se equivocó Alicia Ortega? ¿se equivocó Nuria? ¿se equivocó quién? ¿Hochisanto? ¿a quién se equivocó? a los focos voy pa' este voy pa' este atiéndete Manolai se equivocó John Berry ¿qué más equivocó? todo el mundo se equivocó el único que tiene la razón a usted oye oye escucha ahora esto para ver si tienes tú la razón o la tengo yo la carrera de Alofoque Santiago Matías mejor conocido como Alofoque si tú le quitas la sombra de Bombón Bombón que llama Bombón producción que ha sido su socio si tú le quitas Bombón del lado de Santiago Matías fuera el mismo Santiago de hoy en día oye una pregunta ahora responde tú ¿tú conoces a Bombón? no, no porque te estoy siguiendo pero responde que ha sido tu socio escúchame ¿tú conoces a Bombón? nunca he compartido ¿tú le has visto la cara a él? no pues ya pero entonces ajá tú estás opinando por opinar no, no estoy poniendo un ejemplo yo lo tengo tatuado y estoy al compadre lo amo y lo quiero y lo adoro ¿ese Bombón que está ahí? sí, con tatuado aquí ah, ¿viste? 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 hasta lo tiene tatuado ahí ok entonces yo yo soy yo he sido exitoso porque soy la sombra de Santiago ¿verdad? la sombra de Santiago y la del boli y la de Robotic me faltaban dos sombrillas palma, palma yo lo estaba considerando ay, qué vaina yo lo estaba considerando yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí doctor, si yo te quito y excusa mi hermano querido déle, déle yo te quiero estamos contenido ya me te atreves a decirle hermano déle un descarado yo lo quiero incluso yo lo invito yo lo invito a él el contenido yo sí me imagino invítelo a un brinquito invítelo a un brinquito ¿qué te suceso? Santiago no me ha dado permiso para invitarlo no, pero aquí mismo, sí no, no si usted me quita qué, siga sí, ya te quité al Bolívar ajá a Roberto Ángel y a Santiago y a Santiago si yo si yo te saco esas tres columnas el edificio llamado llamado doctor Nastra ahí se así ve se va de lado ¿por qué? porque esas son tu figura tu talento se ha basamentado en esa columna y le voy a explicar explica a ver si me convence por favor no, no, no en serio yo soy igual que mucho quítele a Nabil a Santiago Matías para que tú veas quién es si hubiera estado diyoqueando uno pasó la dagua al diablo buscando trabajo porque yo nunca he dejado de buscar cuarto oye ahora déjeme explicarle usted cree a lo mejor cree que puede ofender con eso yo soy producto de una oportunidad igual que mucho ellos ellos son los que me dieron la oportunidad ahora después que a uno le dan la oportunidad uno tiene que meter mano eso fue lo que usted nos hizo pero tú vas a seguir acusándome papi a mí claro cuñazo ¿sabes por qué? porque usted le echa la culpa a Gomedía donde Gomedía duró muchos años dándole de comer a usted si yo hubiese estado en telemico te digo la verdad si Gomedía fuera a los foques yo lo voy a transformar si a mí me hubiera tocado en vez de Gomedía me hubiera tocado a los foques como jefe yo estuviera en otra posición mi amor pero tú tuviste la oportunidad de que estuvieras bajo la sombra de foques y no lo aprovechaste porque él me lo ha dicho aquí yo tuviera una plataforma como líder aquí yo yo no sabía que tú estabas tan resentido yo no sabía que tú estabas así mamola de corazón te lo digo de corazón te lo digo te tenía un respeto y un cariño increíble o sea que ya no me quiere ya porque para mí tú eras un un personaje pero cuando una persona odia tanto coño esa energía que brota hay que tenerla de lejos gracias por no aceptar el millón de pesos pero a quien yo odio a quien a cuales son los que yo odio a nadie Gomedía me llama a su plataforma y yo voy y lo saludo bárbaro después que te lo comiste no te va a llamar él no me te fue da veneno llegando ya hoy te llamaste de mí pero a este yo me lo he comido me lo como y vuelvo esa es la diferencia de los dueños de plataforma él tú le vas a decir lo que tú quieres y él te va a dejar que tú te precies ahí oye oye la historia Moisés Sarsé con menos tiempo ha dejado más huellas que mamola en Telemico Moisés está bien felicidad felicidad a Moisés Sarsé que se despidió por lo grande no salió como este que le cambió la huella eso él no va a pagar mira la cara díme de Moisés será diferente a Moisés sí le han puesto muchas huellas le han pisado le han pisado mucho o sea Moisés va a tener que decirle claro a este país y al mundo lo que Ali le dijo al mundo como así que Moisés Sarsé todavía cree que aquí somos borregos todavía pero en qué gentil tú lo dices que él es pájaro porque quiere que te lo diga ah ya todo el mundo sabe que está nerviosa todo el mundo lo sabe pero él no lo dice nunca lo dijo porque Ali a todo el mundo le ha dicho que él era la mujer él no tiene que decir nada eso no le interesa no le interesa la calidad humana respondeme tú dígame ahora sí ¿por qué sucede que lamentablemente figuras de tanta trayectoria de tantos años cuando llega y vienen los cambios se comportan así porque cree que merecen por lo que no trabajaron no vieron los cambios o llegaron tarde y cuando llegan tarde entonces dicen se quilla y entonces hay que desmeritar lo nuevo ¿te sabes por qué te hago la pregunta? porque en algún momento nosotros dos vamos a ver unos carajitos rompiendo eso no hubiese sentido doctor lo vamos a matar en la maternidad no lo va a desconectar en 20 años estamos cansados en 20 años estamos cansados eso sí eso es lo que te quiero decir eso sí mira pero no diga que va a venir pero yo te hago la pregunta porque porque un Hochi santo por ejemplo hoy que ve que nosotros tenemos más números que él nos felicita nos quiere nos llama nos escribe nos de todo la pregunta mía es Hochi no tiene con qué caerse muerto el resentimiento que tiene Mamola yo creo que eso se está reflejando tú decís que nadie tiene cuarto eso se te está reflejando Mamola yo la verdad se ve feo y que la verdad se ve fea que la diga si la verdad eres tú vale Hochi tiene dinero Mamola tiene dinero Automata tiene dinero no tiene dinero no 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 porque aquí la verdad que decirle aquí es fea la verdad para Faustomate si es fea para esa gente si que que han ganado dinero aquí se lo han bebido se lo beben pero tú no sabes que Hochi bebe verdad yo bebo por el tabacano el tabacano pero bebe yo bebe pero tabacano pero tú sabes bebe como que bebe tú bebe Mamola tú bebe no yo no tomo Mamola no hace nada Mamola no hace nada ni la cerveza ni la cerveza este me he bebido yo nunca digo me la bebido un día que me invistó al lanzamiento ahí tiene Mamola mira arrepiéntete toda tu vida no déjame así no pero oye porque tú lo pases por lento no tienes que hacerlo de que de que decirle un micrófono para que la gente te coja pena nunca deje que te cojan pena que eso se ve pariguayo pero siempre tienes que arrepentirte de tú a veces chocar con gente que tal vez esa gente tú lo chocaste sin necesidad lo pisaste sin necesidad y cuando viene a ver ese es el reflejo de pila de vaina que tú dejaste en el camino cuando tú te quisiste devolver esa gente no te dieron la mano Nabil con lo que me siguen y me quieren con eso basta yo tengo mi fanaticada Nabil yo tengo mi fanaticada que me espera cada vez que voy a hacer un conto tú ves ahora cuando saben 3.000 y 2.000 views eso lo coge la UCA pero me siento conforme con esa gente mira que me manda que me dice mamola mira te puse 300 dólares ahí para que te como yo me siento así humilde se vería más bacano cuando sea el cheque de YouTube que llegue bacano no los 200 que te manden sí y con la atención que me da el honorable señor presidente de la república que me tiene ahí oye me tiene ahí que sabe y reconoce que yo le aporté para que él fuera presidente de la república ¿te tiene ahí a dónde te tiene? en cultura yo soy un ente importante de la cultura de este país yo soy un jefe de cultura ¿cuánto tú vas todos los días? ¿cuántos días tú vas? cuando me invitan a los eventos ¿tú sabes lo que animarás? a comer bollito te va a quitar ese cheque no yo tengo tengo video para mostrarte donde yo voy a animar porque soy animador sociocultural el vino el vino entregado a eso ¿cuándo tú cobrás? 70 para ti ¿cuánto vende tú a hacerme? uno cuando me llaman lo que me llamen o sea si no te llaman nunca ¿cuánto te han llamado? ¿cuánto te han llamado? si dura un año pero yo tengo culpa de eso que no me llamen yo soy ¿verdad? porque yo soy no, no porque lo que él dice es lo que él dice que cuando hacen eventos está contratado está contratado para contratar un evento de todos los animadores culturales socioculturales yo tengo que armar cuando hay un evento yo tengo que armar y buscar y supervisar tu lengua tu castigo tu lengua tu castigo si lo deja seguir hablando no, déjalo que Mamola está bien Mamola no está mal él está haciendo contenido él necesita sobrevivir él dijo desde el principio que ese era un personaje que todo era montado pero que si no yo te deseo Mamola pues mira yo lo que sé que Nuria va por ti hoy mira aún aún tú pienses lo que sea que tú pienses sobre nosotros yo te deseo lo mejor yo también sobre todo sobre todo sobre todo que papá Dios te toque para que sane todo eso porque no es bueno andar con tanto resentimiento tú sabes de corazón le revelo algo a usted si por favor para que vean lo que es la doble cara que se vio aquí en este país por ejemplo Alicia Ortega que hace Alicia Ortega ay señores vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver